Hola hola mis queridos sustentables, como les había comentado en un video anterior, voy a comenzar un proyecto de huerto familiar. Así que hoy en este video les quiero mostrar el lugar específico y además contarles un poquito de qué se va a tratar este proyecto. ¡Suscríbete al canal! Y esta es la parte de la parcela donde vamos a construir el huerto, en la parte de acá. La idea es tener un espacio de 3x3 metros con invernadero, y en la parte de acá, de un espacio similar, pero al aire libre. Todo esto tendría un cierre, lo más probable con rejas, cosa que los perritos de acá no se metan. En cuanto a la ubicación, va a estar en la zona sur de la parcela, cosa que al estar en esta orientación a lo largo del huerto, podemos aprovechar bien todo el sol que va a pasar por esta zona. Entonces le va a dar en esta dirección el sol siempre al huerto. Y dentro de la parte del invernadero, la idea es tener algunas mesas de cultivo, para que sea más fácil cultivar. También una zona para poder plantar tomates, y poder protegerlos de las heladas, y así nos dure un poquito más la temporada de frutos. En la parte de acá, donde estaría el huerto libre, la idea es tener algunos bancales, que más adelante les voy a mostrar la ubicación exacta, pero lo más probable es que haga un tipo de U, y un bancal al medio. Y la tierra en esta zona es bastante buena, así que debiese darse con bastante facilidad cualquier cosa que planteemos. Sobre todo, allá atrás tenemos mucha tierra de hojas que podemos utilizar. Además tenemos un montón de ramas y restos de podas, que podemos utilizar para acolchar la parte del huerto, para proteger la tierra de los cambios de temperaturas, para guardar mejor la humedad, y además para evitar la aparición de plantas que no queramos en el huerto. En lo posible, desde la próxima semana, vamos a comenzar ya a delimitar el espacio, y a trabajar un poco en el huerto. Es muy probable que una semana por ahí entre medio, vayamos a la parcela, para ver la tiny house también, y para terminar de forrarla, cosa que se mantenga bien durante el invierno. Pero el resto de los fines de semana, lo más probable que estemos trabajando acá, para avanzar lo antes posible con los cultivos. Y ya llegamos al final del video, como siempre los dejo invitados a seguirnos en las redes sociales como Pasa Sustentable, si tienes dudas me la puedes dejar acá abajo en los comentarios, si te gusto el video dale like, también por favor compártelo que nos ayuda muchísimo al canal, y de corazón te mando un gran abrazo y nos vemos en el siguiente aporte de Pasa Sustentable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!